Si me preguntan por Macarena Ahí va quedando, todavía no se puede apretar ella Ella va al ritmito de ella Va despacio Pero una yeguita muy, muy queridita Yo creo que nos va a quedar muy, muy buena Ay, miren quién llegó, miren quién llegó Cansancio No deja, no deja, no deja Ay, casi la piso Esta hermosa Macarena Increíble esta yeguita que la levantamos a tetero La pena está empezando Cuando Valentino estaba, que lo trajimos recién traído Él no podía comer así Porque él estaba caído de un lado Entonces para hacer ese movimiento Le quedaba todo el peso sobre la pata de ahí Y no podía Entonces tocaba ponerle el heno abajo Este es otro de los logros que tenemos con Valentino Aparte de que se ve un caballo contento Se ve un caballo de ánimo De ganas de jugar Como un adolescente Porque ya es, ya es adolescente Y bueno, gordito sí está Copito se resignó Solito, eh Entonces ella aprendió a llevar una vida ahí Solito Ya se amaña aquí Se va a poner las gallinas Pastea por las mañanas Va un ratico al espejo Aprendió a hacer su vida La Karen está muy bella Mire eso Pobrecito Copito, vea Así se la pasa Roñendo por ahí Todos los seres humanos cada vez somos más solos Y sabe ¿Saben por qué? Por los celulares Por el internet Porque anteriormente No existía esto Y entonces uno Siempre estaba buscando compañía Y siempre estaba buscando qué hacer Y siempre estaba buscando el amigo, la amiga Por ejemplo en los colegios Todo el mundo jugando Todo el mundo activado Hoy día Cree uno que Que Este es el mejor amigo Entonces uno va Va empezando a sentir Que Que aquí encuentra todo ¿Cierto? Y sí encuentra muchas cosas Pero no encuentra la compañía real Porque Que virtualmente hay muchos amigos Que no es lo mismo Es algo Uf Que Que uno no lo entiende ¿Cierto? Hay gente que Que no tiene corazón El maltrato animal No y no solo animal El maltrato infantil Bueno Es un tema Que Que es muy lamentable Anteriormente Eso era un escándalo Una cosa horrible Pero pues Todo ha venido cambiando Y yo pienso Que hoy en día Se está viendo Más normal Y cada vez Se va a ver más normal Anteriormente Ver una Una pareja Del mismo sexo Que se desaba en la calle Eso era Eso era Terrible Pero hoy día Es Normal Yo ya creo que eso Ese Tabú Se rompió Bueno Como yo soy Ya mayor Entonces yo vengo Con unas costumbres Muy diferentes Uno Tenía una costumbre Un poco machista Que el que pagaba Era el hombre Y Y yo ya veo Como raro Eso Yo nunca le he dicho A la novia Paguemos Por mitad Pues nunca lo he hecho Y yo creo que ya A mi edad Ya se vería muy raro eso O sea pues yo No estoy de acuerdo Yo Yo Pero obviamente Hoy día pues Las parejas Trabajan Ambos Me imagino que Pagan americano Cierto Esto es algo terrible La depresión es una cosa Eso es un monstruo Inexplicable esto No sé Veo tanta gente Con este problema Yo no sé A qué A qué se deba No sé Esto Cada vez Como que cogiera más fuerza Bueno Pero tiene cura O sea Hay que ir al psiquiatra Esto tiene un tratamiento Y hay que hacerlo Porque la depresión Ha llevado A personas A cometer Muchos errores Gravísimos Esto es una cosa Muy Muy Bella Cierto Es que es una cosita De nada Estrellita Yo pues Chirmoso Valentino es un caso Me parece tan chistoso Valentino Todo aburrido ahí Pero no se puede soltar Porque eso es una caspa Muy caspa No le conocen Sino la risa No saben Lo que hay detrás De este demonio Es que es muy cansón Míralo Míralo Se pone a relinchar Para que lo saquen Y lo sacan Y sale desbocado Como un caballo Parece un caballo También y todo Esa es la rabia Que más me choca Hermano A ver que tiene que cuidarse Ahí va Valentino Ahí va ¿Qué más siento manicure hoy? Más patrón ¿Bien o no? Buenos días ¿Cómo le va? Bien, bien Este Oye, gracias a Dios Haciéndole la El manicure Es manicure y patiquure Es como cuando No le liman las uñas Vea, igualito Qué lindo Ares Les presento mi pueblo Vea, ahí es el colegio Donde estudié Míralo ahí Ahí estudié yo Aquí me fiaban helados Pero ya acabó eso Ya lo cerraron Una panadería Y la cerraron Hoy domingo Bueno, qué más le muestro Aquí le vamos a la casa Donde yo vivía Por cierto, está muy bonita Está bonita Mira, ahí tiene avisos Pero la casa mía La casa donde yo vivía Era esta Que está aquí Esta 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 es mi pueblo Copito Copito ya está más tranquilo Como que se resignó Ya no hay problema Pues con él Esa ansiedad Que él tenía Tan horrible Y el desespero Todo el tiempo Buscando a la mamá Se acabó Ya el espejo Va a ratos Pero ya se resignó Los días Trumbo Ese peinado De De Bruno Lechito está Que se duerme Pero este peinado No es Dani ¿Para dónde va ese pelo? Valentino Más aburrido Ahí encerrado Pero cómo les parece Que no lo puedo soltar más Porque Se puede lastimar Allá donde estaba Vivía encerrado Pero aquí conoció la libertad Y ya quiere vivir libre Pero es que el verraco Sale desbocado Es que Es que no es normal Eso sale como si fuera Como si fuera un callo Completamente aliviado Y entonces Se puede lastimar Entonces Dice el veterinario Que es mejor Tenerlo aquí quieto Por el bien de él Mientras Se le quita El otro tornillo Que tiene Que le van a quitar un tornillo Porque él ya soldó bien Pero hay que quitarle Un tornillo que tiene ahí Esto sí es canzón De Valentino Negra Tiene este verraco problema Lo vuelve a una Nada Ella como volvió Ella Hijo de madre Ve como tiene la patria Vea Es que es muy canzoncita Ella es muy canzoncita Y si diez veces me ve al día Diez veces me quiere saludar Si ya me saludó por la mañana ¿Por qué vuelve a saludarme? Y almobrarme ¿Mm? Qué raquita Es uno muy lindo Ay, eso es mi amor Muy mimada Canzona